Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de vivir en Ciudad de México, una semana más de video ¡No están ustedes! ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Yo aquí, dando clases, dirigiendo, haciendo varias cositas Así que, con todo, déjenme ustedes en los comentarios cómo les fue en esta semana Pero antes de empezar a charlar y hablar a lo que venimos Saben que tienen que ponerse un stop Una pausa y hacerse su juego del momento de la semana Que en mi caso es Té verde frío Me acabo de tomar un café hace poco porque acabo de desayunar Así que dije, no me voy a mandar dos cafés seguidos Porque sería como un montón Es obvio Ustedes que están tomando Whiskisito, fernesito, mate, té, café, chocolate, tata, gaseosa, agua Lo que sea que estén tomando Déjenme en los comentarios para saber cuál es su juego del momento de la semana Que es el momento acá en el que compartimos Lo vamos a hacer en el video de esta semana Voy a reaccionar a Mario Girón En su quinto concierto en la Academia ¡Llega ahora! Me estuvieron pidiendo un montón que reaccione a Mario Yo acá en YouTube subo los videos completos Pero en TikTok e Instagram Que si no me siguen, vayan a seguirme Que es Joela Badokei Tuvo como recortes o cosas extras Y ahí me pidieron mucho que reaccione Hasta ahora reaccione solamente a Caro Porque me encanta realmente lo que hace Pero dije, le vamos a dar una chance a Mario Para reaccionar y que podamos ver y analizar lo que él hace Y está bien Cantó una canción de Yatra ¿Qué pasó ayer? O sea, ahí es lo que yo no estoy entendiendo ¿Por qué no lo sacan a Eduardo? La semana pasada Mario, uno de los menos votados Por esta semana, Leo se va La semana pasada se fue Mike Hay que sacar a Eduardo Yo no sé por qué sigue ahí Yo sé que esto no es la casa de los famosos Yo lo sé Porque aparte no consumen la casa de los famosos Pero no entiendo por qué ese señor sigue ahí Porque es malo compañero Es violento Como que me encanta el saber eso ¿Por qué votan mal? Ya basta de estupideces Por eso me gusta Como es en Operación Triunfo España o Argentina Votan a su favorito de la semana Por un lado Y por otro lado votan Quien se va entre los peores Que los críticos pusieron En nominación Entonces me gusta más eso No esto Porque se puede ir gente muy buena Solamente porque la gente no los vote Eso es una falta de respeto Antes de empezar con la reacción Quiero aclarar Todo lo que yo digo Lo que explico Lo que pienso Mi punto de vista Es mi visión No es la verdad absoluta Entonces No se ataquen en los comentarios Porque pueden pensar distinto Y está bien Dejen los comentarios que quieran Porque me encanta intercambiar opiniones Con ustedes Desde el intercambio No desde el insulto El hate Me dedico a esto Vivo de esto Del arte Del teatro musical De la actuación De la dirección Entonces Hablo con un conocimiento ¿Verdad? Siempre desde mi opinión Si no me equivoco Está bajada un poco de tono Como no tengo que escuchar La canción de Yatra No puedo decirte Medio tono Un tono Si ustedes saben Déjenmelo en los comentarios ¿Está mal? No Está bien De hecho Tienen que acomodarles A los académicos Los tonos de las canciones ¿Verdad? Porque si no No brillan las voces Es súper importante El tema de la tonalidad Eso está claro Para mí Mario Es parítono Su voz Tiene cuerpo Es una voz con graves No sé si en algún lado Dijeron si es tenor Varito o no Si lo saben También dijimos en los comentarios Me encanta la imagen de él En ese video En las pantallas Empezó un poquito calado No entró como Afinado full Una nota está descendido Calada No es que esté desafinada Sino como que le falta Un pilín Para estar como ahí colocada Descendida en este momento Porque la hice un poquito más abajo Después se acomodó Eso está bueno No hay nada como ella Ni siquiera Me encontró Hay algo en su voz Que es súper lindo Tiene una voz muy dulce Una voz que transmite O sea una voz No sé si decirle verdadera La palabra Pero es como una voz verdadera Como que la escuchas Y le crees Lo que está diciendo Lo que está cantando Eso me encanta Su vibrato para mí También es muy lindo No es un vibrato Ni súper rápido Ni muy lento Hay algo en su voz nasal Sé que él estuvo en la voz No vi nunca nada Del de la voz O sea no sé si su voz nasal Le están pidiendo Acá en la academia Que la haga O es así su voz Eso también se lo saben Dejenme en los comentarios Porque la realidad Es que llevar la voz Como a la nasalidad No debería ser todo el tiempo Debería ser como una herramienta Que usamos Pero esta voz Colocadita Con cuerpo Con ese vibrato Es súper lindo de escuchar Y también como su sonrisa Lo que va contando Lo que va transmitiendo Hasta ahora también me está gustando Recuerdo todavía Qué lindo eso Recuerdo todavía Qué lindo Quizás le hicieron este cambio de tono Y se lo bajaron un poquito Para que él pueda hacer estas cosas Que por lo que yo me acuerdo Ya trae la canta Como bastante más lineal Hay algo en su moldura Que es muy interesante ¿Cómo, cómo? La verdad que es moldura Como hacemos las vocales Puede ser la A Puede ser Hay algo en él Que como que no están tan definidas Como que la O Sí, pero después la I La I La A Están como parecidas ¿Suena mal? No Pero quizás Si él buscase Una moldura Más definida Podría Quitar un poco De esta nasalidad Que yo les digo Él tiene su estilo Y es así Para mí está bueno Que cada quien mantenga su estilo Pero bueno Es como para comentar también Lo que yo estoy viendo Y ahora escribo Su canción Ven Escribo A mí me harían hacer Y escribo Su canción ¿Entienden? Como eso que digo De las molduras Así es Hay algo más ¡Ah! ¡Me encanta! Inexplicable Como su mirada ¡Bien! Me encanta Metió cuerpo Súper ligado El movimiento que hizo Tiene como swing Me gusta lo que están haciendo Los bailarines Están generando Como un lindo clima Y él también Con su interpretación Con sus gestos Está haciendo también Algo súper lindo Pero que se haya sumado Él ahora con ellos ¡Apa! Le sumó un plus La cabecita La cabecita Me gusta Porque ven que acá Ahora cambió La interpretación En más a lo que está diciendo La canción Es que está todo el tiempo De una misma manera Nos va como contando la historia Y nos va llevando con él Él se ve verdadero Se ve real Se ve transparente Lo de su cuerpo Lo de la cabeza Y todo lo que va haciendo Se ve natural Se ve fluido ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! Quiero escucharlo de Yatra Voy a amarte Dice Yatra No hace Yatra lo que hizo él Me gusta Y quedó súper lindo aparte Me gusta porque La canción es muy tranqui No es difícil vocalmente Esta canción Bajo ningún punto de vista Entonces Todo lo que él haga Como esto de lo corporal La interpretación O esta variación Que él acaba de hacer Le suma algo Y a uno le sorprende Te voy a extrañar La tempestad Razones para renunciar Renunciar ¡Qué grave eso! Vuelvo a escuchar Las respiraciones altas Como en otros académicos Esto no sé si se lo están pidiendo Así a los académicos O ellos lo hacen así Se escucha eso Como el ¡Ah! Y se tensa esto Si yo pienso en respirar así A mí se me tensa Toda la garganta Más allá de que yo no estoy Todavía tan despierto Porque me desperté hace poquito ¿Verdad? Mi voz no está tan despierta todavía Voy a cuidarte Por las noches O sea, se me cierra Para mí la respiración correcta Es la costodia pragmática La de ensanchar acá Las costillas Y que no se escuche la respiración Como les dije antes Al principio Hay muchos docentes Hay muchas técnicas Cada quien va a tener su librito Es lo que a cada cuerpo Le funcione ¡Ay! ¡Baila! No hay nadie más ¡Ay! No, 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 no Este señor sí que sabe bailar Sí que sabe moverse Sí que tiene swing Me gustaría ver mucho Una actuación de él Donde tenga que bailar Me parece que lo haría muy bien, eh Me encantan también Los melismas que pone Lo bueno es que los pone En lugares puntuales No pone melismas de más Gracias El pop le queda muy bien Hasta ahora está haciendo Como una performance Muy redondita Muy linda Ya no existe espacio En la melancolía Porque a su lado Todo tiene más Llegó muy bien Con su respiración, eh No se lo escuchó cansado No se lo escuchó Que no daba más No se lo escuchó Que necesitaba aire Sonó muy limpio Eso también Fue rapidini Y ahí también hizo Un lindo final Isa Hay algo más Ese más Estuvo descolocadito Estuvo un poquito Descendido Son como detallitos Yo porque soy exigente No más También para hacérselos notar Inexplicable como su mirada La cabecita amo Y simular que no está mal Que no está mal Que lindo eso Para mí Le bajaron de tono Para que él pudiese hacer Estas cosas Y este cómodo Y no sé tan exigido Más arriba Son variaciones Que no están en chatra Que suenan súper bien Y hace que también Sea como una versión Más nueva y fresca No hay nadie Que lindo ese No hay nadie Ese vibrato así Chiquitito Suavecito Me encantó Mario para mí Es uno de los varones Uno de los más fuertes A nivel competencia Tiene corporalidad Transmite Gestualidad Su voz es linda Es una voz Súper amena de escuchar Él sonría O sea a mí me da ganas De ponerlo en una visita de luz Me da ternura Súper lindo Lo que él genera Y lo que transmite aparte Lo escuchás y decís Es él Hay algo en su voz Llevada adelante Como les digo Como con esta un poco De nasalidad Y cubierta Que decís No hay voces así Es una voz como Ah ok Es Mario Para mí Él fue una de las mejores Presentaciones de anoche Perfectamente A mi punto de vista Vocalmente Corporalmente A nivel de interpretación Como estuvo incorporado Con los bailarines Como también conectaba Con la chica Eso también fue súper lindo Quiero que me imaginen ustedes En los comentarios Qué le pareció la performance de él Si les gustó No les gustó Qué hubo Vieron algo diferente a mí o no Para que podamos Ahí intercambiar opinión Me parece que Mario Nos puede llegar a tener Varias sorpresitas Creo que estaría lindo Que lo lleven por Una zona de un pop Pero uptempo Que tenga balada Que también suena súper lindo Pero también un pop Como con más onda Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Insisto déjenme en los comentarios Lo que opinan Lo que piensan Lo que quieren con respecto al video Les gustó No les gustó Qué les pareció Así hacemos ahí Todo el intercambio En los comentarios Saben que me tienen que seguir En mis redes sociales Si aparezco como Joelabadokey Para ver mi día a día Y ver como mis videos Que subo en esas redes Y obviamente Suscribirse Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Y todo lo que les pido Siempre que ayuda Un montón Muchas gracias Por el amor y el cariño De siempre en serio Se los agradezco Por dejarme comentarios Por decirme que reacciona A otras cosas Me encanta Y siempre los leo Y les contesto Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene Y